En las noticias del mundo, el Papa Francisco se comprometió en el cierre de la cumbre sobre ataques sexuales a que la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido abusos. Con la presentación de un documento de ocho puntos que dicta directrices a la Iglesia Católica para combatir la pederastia, el Papa Francisco clausuró la histórica cumbre celebrada en el Vaticano para abordar los casos de abuso de tipo sexual a niños y monjas por parte de sacerdotes. Ningún abuso debe ser cubierto como era habitual en el pasado e infravalorado, ya que el encubrimiento del abuso favorece la propagación del mal y agrega un nivel adicional de escándalo. Por lo tanto, el objetivo de la Iglesia será escuchar, proteger y cuidar a los niños abusados, explotados y olvidados, dondequiera que estén. Para lograr este objetivo, la Iglesia debe elevarse por encima de todas las polémicas ideológicas y las políticas periodísticas que a menudo explotan los dramas que experimentan los niños para diversos intereses. Que entre las ocho directrices señaladas por el jefe de la Iglesia Católica destacan la defensa de los menores y el compromiso de la Iglesia para asumir con seriedad la prevención y combate y la denuncia de los casos de pederastia. Aquí me gustaría reiterar claramente si en la Iglesia hay un solo caso de abuso que representa ya de per se una monstruosidad, que en sí mismo es una monstruosidad, este caso se abordará con la mayor seriedad. Por lo tanto, nos enfrentamos a un problema universal y transversal que lamentablemente se encuentra en casi todas partes. Debemos ser claros, la universalidad de este flagelo, al tiempo que confirma su gravedad en nuestras sociedades, no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia. Aunado a lo anterior, el Vaticano anunció la publicación de tres documentos legales para proteger a los menores y prevenir el abuso infantil. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.